¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como puedes ver, ya se está tornando celeste por el calor de mi mano. Ahora introduje mis uñas primero en agua fría y luego caliente para que veas el efecto. Funcionó de las tres maneras. Unas semanas después hice otro experimento aplicando brillo encima. El clima estaba frío, así que el esmalte se tornó morado. Y utilicé agua caliente para que cambie de color. Aquí puedes ver cómo regresa a su color normal. Mis conclusiones. Personalmente creo que es un producto definitivamente divertido para usar en tus uñas. Necesita varias capas, pero como es fino y seca rápido, no encontré ningún problema. Hace un efecto muy bonito cuando tienes uñas largas. Puedes aplicar un esmalte blanco de fondo para que el color sea más opaco. Y un top coat que igual funcionará bien. Este divertido producto lo puedes encontrar en BornPrettyStore.com Voy a dejar el link en el área de descripción. Voy a regalar el tono que aparece en este video para mis suscriptoras. Lo único que debes hacer es estar suscrita a mi canal y contestar la pregunta en el área de comentarios. ¿Cuál es tu color favorito? Voy a escoger la ganadora al azar. Un abrazo y hasta la próxima.